Mi primera chamba Recuerdo del día de la que la chamba me enamoré Mi primera chamba Le doy, le doy, le doy Le doy, le doy, le doy Eh, no me desvergizas el gameplay, cabrón No, no lo llega a tiempo, pincho, vi Perdóname a ti, te he fallado, vi Dorito, mi primera chamba Yo recuerdo el día del que la chamba me enamoré Vergizas el juego ¿Dónde hay gente? Niña, niña Ah, acá arriba Exactamente arriba, nuestro Voy, voy, voy Voy, voy Ay, güey, ayúdenme Me stunearon, güey Ah, puta madre Un torneo, álbum, güey No, por aquí, él Que ahí va ahí Toma Ay, güey Nah, que asco Estaban en el molino ¿Fu la arriba o qué pedo? Sí, ¿Fu la arriba? Es que qué mal Son dos equipos Tu compañero se revestiega, bien hecho. Oye, en ese techo lo tiene con él. Ya son mis dos. Fútbolinho, dénme chamba, dice. Fútbolinho, dénme chamba, dice. Fútbolinho con todas las ganas del mundo de chambar, ¿no? Fútbolinho con todas las ganas del mundo de chambar, ¿no? Matiéndome acá, wey. ¡Ah, sí! Están todos arriba, wey. Están todos arriba. Están todos arriba. Están muy tocados, wey. ¿Puedo traer planta? Eh, sí, pero, wey. Su primera chamba, wey. Aguanta, fíjate, aguanta. Ahí están, ahí están, ahí están. Casi latídase, casi latídase. Pucho, pucho, pucho. La tiró. La tiró el de acá, wey. ¿Quién queda, quién queda? Patan los de putos malos, dice ese, wey. Y los hicimos cagada, wey. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Ya, guay, 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 guay. Otro, otro, conmigo, conmigo Esa rata, güey, con la escopeta ahí esperando a que entra Che corretiza que le pegaron, güey Eh, acá Me corren de la chama porque vienen colados Ahí vienen, ahí vienen Ahí te acabo, abatido El otro no me alcanza a ver, güey, que está por ahí Sele, 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 sele Sele, sele, sele Sele, sele Sele, sele Aquí arriba, conmigo, karma, también tengo Aquí Ah, por arriba, ahí por arriba Debe el gato Que asque, güey, la rata Acá, acá, acá. ¿Será eso el bloque? Vale, vale, vale Acá hace así ¡Wantas Optik! Que es que está pasando ahí, güey Estoy aquí güey ¡Dale, dale, dale! Estoy aquí güey ¡Casi, destino, destino! ¡Casi, destino, destino! ¡Rue, güey! ¡Nooo tamo que no que no que nada que nada que nada queBana somewhere! a la rrrrrrrmm Uy muy apetito muerto la cabra a la vez que la p*** de la cabra que erga esta pasando aqui wey no va wey no mami que erga esta pasando aqui chambeadores alla arriba viene gente viene gente ya 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 va al tundo wey lo tocamos no mames wey que pedo choque con este p*** alli abajo alli abajo ah wey la primera chamba alli enfri moera mora natales me pegas vale v** muerta قopla muerta cabrón bueno 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 por que trae un sniper we no digas mamá ya pero no hay ahí hay digas mamá que tipo está por afuera a ver a ver bate el royal de chambeadores a ver ya tomo un tocado uy de nuevo en chido de gente para allá de nuevo si está bien tiempo y te lo damos eh pero te lo damos espérame de invoico tío vende 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 no mamme las putas en chile y que pasa gente pues gracias por ver este video espero que te haya gustado te haya divertido y te hay entretenido te recuerdo que puedes ayudarnos suscríete al canal aigration en la camarita, recuerda que cuando te ayuda haces que mi contenido llegue a muchísima más gente y bueno, más que nada, YouTube sigue recomendando este canal, de hecho todo eso ya tienes en pantalla la clase, pero ahorita te voy a mostrar los ajustes de cada accesorio, empezamos primero que nada con la mira, llevamos la SZ Recharge mira bastante buena, muy cómoda por cierto en los ajustes llevamos velocidad al apuntar con la mira y posición de los ojos en lejano en el cañón llevamos el primero el cañón cast de 10 milímetros, este es el ajuste estabilidad de retroceso y velocidad al apuntar con la mira para no hacer tan lente el arma, en la boca cañón llevamos el Bore 490, bokeh cañón bastante buena por cierto, mucho control y bueno, en los ajustes llevamos estabilización de retroceso y control de retroceso del arma en munición llevamos la de alta velocidad para darle un poquito más de boost al arma y que funcione de mejor forma en los ajustes llevamos fluidez de retroceso y velocidad de bala y por último cargador de 40 proyectiles que si o si debemos utilizar porque si no nos quedamos sin munición rápidamente, esta sería la clase bro, espero te sirva, te funcione, nos estamos viendo en un siguiente video, hasta la próxima, adiós let's go